Alcalde, lo relacionado a los hechos suscitados con la decisión judicial, la liberación de una banda de robamotos por parte del Poder Judicial en esa oportunidad, como presidente del COPROCEC y como autoridad municipal, ¿qué posición asume en torno a este tema? Bueno, expresamos nuestro más absoluto rechazo, pues no podemos de alguna manera validar que delincuentes reincidentes, identificados, encontrados con las manos en la masa, salgan a la calle en este momento. La verdad que esto pone en riesgo la seguridad de toda la población de Jaén. Sabemos, por ejemplo, que estos delincuentes que han sido liberados los han encontrado en una situación infragante. Dos, sabemos que tienen antecedentes penales, policiales, hasta por demás. Y cuando hay estas situaciones, digamos, que afectan a la seguridad, a la tranquilidad, a la paz, ahí encontramos nosotros, en todo caso, las causales, porque la delincuencia no se reduce en caída. Y en eso queremos ser enfáticos nosotros. No podemos darle trego a la delincuencia, pero mientras la policía, mientras el enago se enfrenta cada día, mientras nosotros con nuestras declaraciones estamos exponiéndose a la delincuencia, no puede haber que las autoridades no respalden algunas acciones que hace la policía para poder, de alguna manera, en este caso, fiscalía, ha pedido prisión. Y no puede ser que estos delincuentes, que son reincidentes, que se han encontrado con las manos en la masa, vayan a la calle. Alcalde, ¿qué es lo que estaría pasando aquí, en realidad? ¿Quién estaría fallando? Porque la reunión única de 500 soles cada uno. En realidad, frente a todo este escenario, ¿cómo se va a tomar este tema? Porque el Poder Judicial casi nunca acude al desarrollo de las reuniones de POPROCEC. Con el respeto que se merecen los buenos jueces, nosotros necesitamos una explicación. Necesitamos una explicación de estos hechos que están ocurriendo en algunos de los magistrados. En todo caso, de repente, estamos viviendo mal. Que nos expliquen, pues, cuáles son las causales, cómo se aplica la ley del Perú, cuáles son los criterios que establecen. Así que, de repente, los que están ya confesos y que están con denuncias penales, con denuncias judiciales, tienen ciertos beneficios. Eso me parece, a mí, no lógico, por decirlo menos. Y sí nos preocupa porque están poniendo en riesgo la seguridad de las personas en nuestra provincia. Quisiéramos que todas podamos tener la tranquilidad en Jaén. Por eso es que tenemos estos resultados. Porque mientras la policía, la fiscalía, en este caso, mientras no pongamos, de alguna manera, una acción en conjunto y tengamos un norte, todos debemos ofertar la delincuencia, pues, la delincuencia ahora se ríe de nosotros. ¿Pero cuáles son las acciones concretas, alcalde, que se van a tomar en ese tema? Primero fue el tema con el Ministerio Público, con un fiscal, ahora con el Poder Judicial. Bueno, las acciones concretas, nosotros estamos convocando de inmediato a una reunión de coprocé. Por un lado, exigimos públicamente que también las entidades, en este caso el Poder Judicial, se pronuncien sobre este caso específico. Hay algunas acciones muy positivas, también que quiero precisar que se ha mandado a la cárcel a varios delincuentes en los últimos días. Pero esto no puede ser, en este caso, no podría ser, de alguna manera, liberado. Porque la verdad que estamos poniendo en riesgo la seguridad de las familias en Jaén. Estamos poniendo en riesgo la seguridad de las motos en Jaén. Porque sabemos que estos señores pagan robando ahí este siniestro en Jaén. Y no pueden estar en la calle. Estamos poniendo en riesgo la seguridad, de repente, inclusive, de los medios de prensa, de las autoridades, de todo. Es un mal mensaje y nosotros sí vamos a llamar a una reunión de coprocé. Vamos a igual, estamos con todas las acciones para poder proteger a la población de Jaén. Y todos tenemos que ir acá haciendo en conjunto para que todos hagamos esa unidad que siempre hemos dicho. Está bien, nosotros entendemos perfectamente que son el Poder Judicial el que tiene que tomar las decisiones sobre los actos que existen. Y eso es lo que nosotros también respetamos. Pero en este caso... Usted pedía que la policía intervenga en las caletas de Robamoto. La policía responde a los pocos días de esa solicitud cuando lo hacía frente al jefe máximo de la región. Sin embargo, el otro tema es que a las reuniones del coprocé, alcalde, nunca asiste el presidente y el asalto representante. Ese es lo que nosotros en este momento estamos pidiendo. Unidad para...